Pues bueno gente, aquí tenéis este pedazo de rollo de cartón que vamos a poner desde aquí, desde este extremo hasta allí abajo, con doble capa, ¿vale? Vamos a poner una doble capa para darle mucha más humedad al suelo, para que las malas hierbas no salgan con tanta facilidad y luego sobre esta capa de cartón, es de día pero es pronto y estoy medio empanado, pondremos encima de la capa de cartón un par de capas de paja y como aquí mis padres tienen miedo de que la paja arda, porque somos unos pirómanos todos, entonces encima de esa paja le volveré a poner un poco de sustrato para que quede todo más o menos curioso y que no quede también ahí toda la forma de la paja ahí fea, que al final queda feo, pero bueno. Bueno, como veis aquí hay 6 plantas de pepinos que urgentemente tengo que trasplantar, 6 más de pimientos, 6 más de berenjenas, iba a decir alcachofas, después aquí tenemos 6 más de tomates de ramillete y me voy por aquí, y aquí 6 más de tomate, me parece que era raf. Así que bueno, vamos a preparar todo el centro de trabajo, como digo yo, y nos ponemos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno, ya habéis visto que al final tenemos todo plantado. Oís de fondo las chicharras, que están dando por saco desde las 9 de la mañana, ya son, llevamos un buen rato. Bueno, aquí tenéis tomates grandes, raf, tomates de ramillete, que son muy buenos, muy jugosos, las berenjenas, los pimientos y los pepinos en este caso, que no los he separado un metro porque he querido aprovechar al máximo todo el cartón que hemos puesto, allí no sé lo que voy a plantar, algo se me ocurrirá. Y bueno, mi intención es, entre medias de los pepinos, pimientos y todo esto, hacer asociación de cultivos. Pero eso, igual que el alcolchado, será en otro vídeo. Pues bueno gente, ya habéis visto que hemos terminado el vídeo, la verdad es que ha quedado muy bonito, ya era momento de sembrarlo todo. Y bueno, ya habéis visto que es muy fácil, si llevamos un orden, el separar las plantas, el poderlas asociar. Un coche, aquí es lo que hay, tenemos coches, tenemos de todo. Bueno, sigo, porque yo hacer cortes y todo esto ya sabéis que no me mola mucho. Bueno, ahí atrás tenemos la jardinera hecha, tenemos tomates, ¿qué más tenemos? Ya no me acuerdo. Ah, es broma. Tomates, berenjenas, pimientos y pepinos. Los tomates a 40, los pimientos los he puesto a 40 y las berenjenas a 50. Y los pepinos tendrían que ir a un metro de separación unos de otros, pero he preferido juntarlos, porque voy a intentar hacer que entutorarlos hacia arriba, que eso lo veremos en otro vídeo. También veremos en otro vídeo, que es muy interesante, el acolchado, el tema del acolchado. Y acordaros de una cosa, ahora cuando ya me despido, en esta toma me despido, y deciros que después de sembrar, después de podar, después de hacer todo, hay que aportar siempre a la tierra abono, o sea, humus de lombrices, círculos de caballo, el que queráis, abono, y un muy buen riego, para que eso se asiente y quede todo correctamente puestecico. ¿Vale? Entonces, vais a ver que ya me despido, os pido siempre lo mismo de cada vídeo, si os ha gustado, dadle un like, y si no estáis suscritos, suscribiros, porque ya sabéis que es gratis, no me voy a cansar de decirlo, otro coche, y sin más, me despido enseñándoos cómo riego. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!